hola qué tal amigos soy juan giralder vamos a hacer un juego con juan qué tal cómo estás bien bien perfecto sabes que tengo aquí en mi mano un mechero de los antiguos o los que iban con gasolina ya mismo lo hacen eléctrico para ir cargándolo como los coches con su mecha y su chispa no enciende porque no le he puesto gasolina y me gustaría que este encendedor este mechero lo pongas en tu bolsillo lo guarda en tu bolsillo perfecto ese va a ser el amuleto de la suerte de acuerdo y aquí vamos a seleccionar una carta de todas las que tenemos aquí para ello vamos a mezclar un poquito todas las cartas voy a pedirte que con este reculador toques una esa perfecto ahora te voy a pedir que la enseñe esa cámara yo no lo que voy a enseñar esa cámara yo me giro está bien perfecto y te voy a pedir que le pongas tu firma en en la cara aquí 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 por la cara porque si la ponen en el dorso y la ponemos de aquí entonces yo la la vería y no perfecto una vez que la tiene ya firmada recogemos el rotulador aquí y ahora te voy a pedir que me digas alto cuando tú quieras yo me detengo alto por aquí muy bien tiramos todas las cartas por ahí podemos cortar podemos mezclar vale incluso para que esa carta quede perdida entre esas 51 cartas restantes podría ser una de estas de abajo no digan nada además se veía ahí saliese la firma podría estar aquí arriba si tuviese la firma ya sabes ya sabes de qué carta se trata o sea puede ser cualquiera de estas cartas de acuerdo mira vamos a hacer lo siguiente tú tienes el mechero en tu bolsillo y aquí tengo una pluma rotulador o desde aquí voy a hacer un abanico voy a darle un golpecito coge esto y dale un golpecito a tu bolsillo y ya está puedes coger el mechero y colocarlo aquí en la aquí en la mesa mira mira a ver a ver a ver a ver sigue echando chispa pero no te vas a creer lo que ha ocurrido aquí porque aquí ¿qué hay? una carta una carta una carta que acaba de salir de ahí y ese mechero que te voy a entregar para que la desplegues la mire la mire y si es justamente la carta que tú has firmado por favor ¿puedes mostrarla? pues sí lo hace ¿era esta? muy bien pues el mechero milagroso acaba de atrapar tu carta muchísimas gracias y yo me pregunto y usted no puede decirme como sale esta carta como sale como sale del mechero viajando a través del rotulador con el golpecito mágico que tú eres la meta Ahora esta carta Gracias.